Muy buenas chavales, de caramelo y ahora estamos en Rainbow Sixies Y toca día de minijuegos En este caso estamos obviamente con suscriptores Estamos obviamente en partidas personalizadas Y estamos en todos a revolver Un arma la verdad que es un tanto, un tanto troll sinceramente Porque esto, yo sinceramente soy malísimo con el revolver Algo que con la de Serigel me parece un arma ni fasta Pero bueno, en fin chavales, espero que os guste muchísimo este tipo de vídeos Todos estos minijuegos, la verdad que están bastante chulos A mi me encanta hacerlo porque son super divertidos Lo he dicho, y además me encanta jugar con vosotros, con los suscriptores Así también nos conocemos un poquitín más entre todos En fin, lo he dicho, jugamos siempre en el Discord, ¿vale? Así que el que quiera venirse a Discord y jugar cuando, no sé, cuando pida decir Oye, chavales, ¿os apetece un minijuego? Pues lo digo por ahí, por Discord, ¿vale? Abajo en el que son tendréis enlace totalmente gratuito Así nada, lo he dicho, para el siguiente vídeo de minijuegos Tendremos un reto de 3.000 likes Así que, un placer, un buen hacerse Y hasta ahora Vale, creo que estamos Creo que no están los revolveres Sí, sí, sí Sí, pero está de secundaria GIGN, de secundaria No pone de primaria Tiene aquí Walker, ¿sabes? Aquí otro va a volver Pero en verdad podrían meter eso O sea, directamente de KR6 Me tira para solo coger tal cosa Y bloquear las demás, ¿sabes? Como por ejemplo el evento Southdown Vale, si podéis abrirlo Ahí está Pues sabe de poco, eh Uy, aquí sí voy a ver el foco, ¿quieres? Sí, la verdad que sí Ya se ha habido 200 de vidas Ojito a eso Suerte, chavales Imagina, ya no salimos tan valientes de aquí, ¿no? No viene nadie, ¿eh? No, 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 no Madre mía Venga, lo mismo, ¿vale? Minuto 3 Tenemos que entrar sí o sí Adiós, tú ¡Hala, hala, 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 tú! Vale, pero es el que está Bueno, es que es absurdo Mejor disparar solo la cabeza, tío Oye, ¿no? Uy, estamos un poco tocados No sé cómo están ellos Pero esperemos que te empleo Yo estoy jodidísimo Toma, en la espaldita De la 5 es 5 Sí Vale, cuente segundos, gente Esto parece lo este, tú Uy, me han tumbado ¡Uy, me han tirado! Pero hay dos mueren locos Y Kirsa está tope de vida Kirsa está tope de vida Kirsa ha muerto ya Está tope de vida Por favor ¿Cómo lo haces? ¡Dale! No, no Está aquí, está aquí, está aquí No, no, estoy aquí, me tira Ah, que no, me quiero, me quiero ¡Vamos, venga, chau! ¡Qué chelazo! ¡Oh, no! ¡Oh, no, tío! Pegar un tiro como en esto Es como tirarle unas pequeñas pedritas así A alguien para de ¡Venga, venga, ha pegado! ¡Estaba tonto, estaba tonto! ¡Explicado! Al primero Al primero lo habéis reanimado, ¿verdad? Sí, lo he reanimado yo Sí Yo he tirado a dos al principio Y se lo ha muerto un Vale, G y Gn Vale, cogeros si podéis como... Vale Como defensores Sí, y los C4, ¿vale? Para abrir y eso Sí, lo hace bueno Descrate el mismo Vale, revolver Eh... ¿Recluta rojo? ¿Tienes la pistola normal? Sí, hay dos pistolas normales Tres pistolas normales No, no ¿Me la he cambiado? Lo había cambiado Yo la he cambiado Ah, sí Yo la he cambiado Supuestamente Yo la he cambiado Ah, yo también Yo también, ¿por qué? Sí, qué falso Eso a mí me ha pasado Supuestamente le he cambiado Pero vamos Sí, sí, yo también What the fuck Seguía Sí, qué raro ¿Cuántos hay con revólver yo? Y yo más Eh, tú solo Eso ha sido cuando habéis vuelto A los C4 Puede ser, puede ser Igual, igual Vale, vamos igual entonces Igual, igual Igual Claro, vale Y... Pero es que... Vamos, ha sido... Pasa eso Nosotros con la P9 Vamos con ventaja Nos gustan los retos, ¿verdad, chavales? Oh, Dios Vale, yo creo que podemos salir por ellos No sé cómo lo veis Venga, a tope Sí, ya que tenemos las pistolas Más mejores que ellos Es que vaya humillada Ya, no, no, no No, no tengo balas No, eh No es justo, es normal Es que eso no... Eso no vale Ya, ya Espera, chicos, ha sido fallo de juego Nos quedamos sin balas enseguida y todo Es que no sé qué ha pasado No, yo lo he cambiado, te lo juro No, si yo también Cuando volvéis para atrás para cambiar el C4 se os cambia No ha pasado en la primera ronda Sí Vale, está bien Pero la he cambiado, ¿sabes? Sí, sí, sí Si el caso es que he hecho yo lo mismo Después estaba la gente y digo Hostia, si están con esto Y yo digo Hostia, digo No se vale, no se vale Se han aguantado No, no, eso no se cuenta No, no, eso no cuenta No cuenta, hemos ganado pero no cuenta, ¿vale? Vale Hemos ganado pero no cuenta Vale, el GIGN, vale, el FP, vale Te lo juro, lo llevo opuesto, mira Sí, sí, no, no Si así es porque... Ah, se ve Sin escudo El que esté con escudo que se lo quite por fin Es verdad, sí, sí Vale Bueno, venga, esto... Esto, esa cuenta como nula, ¿vale? Esa es... Esa no se cuenta Tiro en la cabeza, mueren, ¿no? Sí, sí, tiro en la cabeza, mueren Vale, chavales Venga, Tim Walker, ¿cómo? ¿Qué vaqueros hay más? Del oeste A Clint Bow podía ser también ¡Necesito recargar! ¡Aos Walker! Hay uno ahí, hay uno ahí ¡Johnny Wick! Mira, tú has equipado tú ¡Johnny Wick! Toma ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena! ¡Tiro ahí tiene cargar! ¡Hay uno ahí en la tira! ¡Qué cojones! ¡Hostias, madre mía tú! Vale, 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 matanza Vale ¡Cuidado! Hay un marquina tirado A la izquierda Vale, chavales Una tras dos en principio ¿Buena? Buena Es que hay que temer El tipo perfecto Para cuando más o menos La mayoría esté recargando Entra, si no Yo paso en el cine por ahí Me han quitado como 50 centes de vida ¡Hasta luego! Se van a enterar estos ¿Cómo eran? Los Dillinger Dillinger Venga, ahí está Ahí, ahí Que entren por la arriba Vale Cuida, cuida, cuida Vale, dispare Dale Uy Bugueazo Vale Vale Toma ¡Ay va! Pero ahí se ha explicado tú ¡Ay va! ¡Venga! ¡Venga! Venga Ahí, ahí Naranja Tú perfecto, ¿vale? A no ser que te haga wallbang Yo creo que está bien ¿Eso es enemigo? Está muerto 40 segundos Repito Atacantes 40 segundos Es tuyo Tenéis 30 segundos Atacantes 30 segundos Vale Uno derecha, ¿vale? Ha salido Ha saltado lateralmente ¿Cuánto quedó? Sí 25 segundos Al minuto 3 Uno está tirado, ¿no? Sí Ah, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no Eso no vale No, no, no En este caso eso se vale Porque ha hecho lo mismo, ¿vale? Sí, 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 sí En este caso Estás en punto derecho Uy, uy, uy He explicado Que me vas a cuchillar Me cago Me cago Eso, no dejo las killcans Para que sea un poco todo, ¿vale? Pero si vos preguntáis ¿Por qué no dejo las killcans? Y eso Para que sea en plan Lo que estaba ocurriendo En el proceso Es que tarda mucho en salir Uno, dos Uno, dos Vámonos Sí, uno, dos Uno, dos Hay que dejar un poco de ventaja Si no esté No tiene espectáculo, ¿verdad? Claro Verás si los defensores Lo hacen bien Tienen toda la ventaja Porque solo es en plan Esperar un poquito Y Nos ponemos nerviosos Empezamos a disparar por disparar Estamos recargando Y ahí viene Y hasta luego Venga, ahí Que trenco arriba Adelante Amor ¿Qué haces de rap? ¿Qué rata Tiene que estar en el rap Toma ¿Qué te hacerlo otra vez? ¿Estás gasando? ¿Qué? Gua Me Canada ¿Qué little? Es unarbí 25 segundos son cuatro todavía sal de ahí engominao sal de ahí danos todo lo que robaste no se yo también compañero que hacemos la verdad es que hemos fallado todos contra el que está totalmente quieto yo creo que ya tenemos un muchacho suficiente vámonos de aquí yo voy por los laterales si ahora vamos por los laterales he visto unas balas para hacer el respawn y el pobre de la bomba hay una bomba de peca vale ten cuidado naranjita mira como buscan todas las esquinas ahora estoy viendo que hay una cabecita a correr quizá han pasado más ahí al menos tu verás quieres me quedo ay que ha pasado agapalpe te lo ha explicado agapalpe vale he metido dos a uno vale buena cuanto se quita por impacto más o menos esta distancia no se lo esta comprobando el de el de contenedor cuarenta segundos atacantes toma uno suelo uy que te escapas caramelo vete a 25 segundos 20 segundos tic tac tic tac defechores ruseados ruseados regrupados oye 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 está uno no no está ya te comandé la vaya 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 así que otra vez tu ratoncito no no ha caído ha caído decimángulo le viene más que las perninas digo que le ha pasado vale diríamos 3-2 lo he dicho la siguiente ganamos la siguiente ganamos ya punto de partido si salvaje salto es un salvaje aca palpe que te ha pasado aca palpe me he explicado yo pensaba que habia sido los nuestros el que habia muerto porque mira para atrás y habia uno como tiran el suelver no estaba agachado el tio vale 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 venga si despues de 8 rondas yo creo que ya hemos aprendido la eleccion si 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 no se tu dispara por si acaso si sangra y se hace hay hoy va y hombre creo que madre no vale naranjito verde cuando querais ayúdale 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 vamos vamos mi niño vamos azul confiamos en ti naciste para esto naciste para esto que viene uno por ti corre niño corre azul estas muerto vale era muy complicado es que parece que no hay mas habitaciones bueno en verdad que no hay estan detrás del mismo coche y ha habido un momento que había como tres personas detrás del coche todos tienen en el suelo vitral he disparado a alguien ya sabe vale pues quien gana esta gano no quiero desanimaros chavales pero equipo azul como perdais no vuelvo a invitarte para jugar vale asi que nos dan bromas no sabeis es broma venga os baneo las ip no no Venga, sabemos que somos mejores, sabemos que podemos matar a todos los compañeros No, 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 por si acaso Venga, ahí viene uno Ya me he llevado uno Sí, sí ¿No me habéis abierto, cabrones? Siempre sí ¿A la izquierda? Hola A la izquierda no me había abierto nada, hombre Eso es cierto, eso es cierto ¿Cómo quieren ganar sin abrir? No veo Que está aquí, que se asome Toma Venga, vaya Caramel ¿En serio eres tú? No, eso no sé yo Rata Rata de clovaca 30 segundos 30 segundos, atacantes, 30 segundos Toma, he explicado Vale, 4-3 Vamos, vamos Vamos, Jesús, es tuyo 15 segundos Vamos, último, último 10 segundos 10 9 Valdor Valdor Está muerto Por favor, que acabe esto ya Gracias Bueno, bueno, bueno Muy buena partida, chavales Muy bien, claro que sí Mira el pobre Vemos, ya he aguantado En fin, chavales Buena partida Un buen GG en el chat A ver si me gusta En fin Un placer Un buen SLC Ya sabéis, dejad en los comentarios Que herramientas que usamos Para más retos como estos Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Bye Adiós Adiós